Bueno, yo lo primero que quería preguntarte, Joan, es si te consideras a ti mismo escultor o ceramista, y qué diferencia encuentras entre ambos términos. Me considero ceramista por la dificultad que entraña la cerámica, siempre he pensado que la escultura llega a un punto que va unido con la cerámica, porque el material vendría a ser el mismo cuando estás modelando o estás creando, pero mientras después vas a un taller lo pasas al poliéster, lo pasas al bronce, lo pasas al material que quieras, el ceramista es cuando empieza su trabajo más difícil, que es cuécelo, esmáltalo, dale el colorido, vuélvelo a cocer y que salga correcto. Ahí es donde empieza el trabajo peor, mientras que el otro es el de la creatividad, es igual para todos. Tenemos la mala suerte que nosotros nos la seguimos jugando y la mayoría de las veces nos sale correcto. Es muy difícil que salga una pieza perfecta. Hay que retocar muchas veces o igual otras veces sale mucho mejor de lo que habías previsto. Cada vez que se abre un horno es una sorpresa. Por eso yo soy ceramista, no soy escultor. Tienes que saber esa parte. La parte del fuego hay que dominarla. Y lo que te quería pedir es que nos hablaras un poquito de tus orígenes, ya que están tan ligados al mundo cerámico. Si crees que ha sido inevitable de alguna manera que te hayas hecho ceramista teniendo un abuelo que hacía hornos, si no me equivoco. Tu padre creo que también se dedicaba a la química, enfocada al mundo cerámico. Vienes de un pueblo donde la cerámica es de las bases de su cultura. ¿Crees que podrías haber elegido otra profesión o que estabas de alguna manera abocado a ser ceramista? No. Yo quería ser piloto de aviación. Y me creía que iba a ser los más. Amenazaba a mis padres con no aprobar si no me dejaban permiso para eso. Y al final me lo dieron y me vino la miopía. Entonces sabéis que en aquellos tiempos no era como ahora que puedes seguir. No. Eras miope, entonces podías ir al ejército como piloto, pero no en lo civil. Entonces, como no sabían qué hacer conmigo, pues yo creo que me mandaron a Madrid porque mi padre era químico en Burriana, en una empresa de porcelana dialéctrica. Decían, él era el que preparaba porcelana. Y en Madrid Jacinto Alcántara, el hijo del fundador, siempre estaba llamando a mi padre para que le diese las fórmulas y tal. Entonces, cuando mi padre le contó, pues mira lo que ha pasado con mi hijo, dijo, pues mándalo para acá. Yo siempre me había pasado jugando en la fábrica. Allí había tornos, había porcelana, había barro, había barro de reflectario. Con lo cual estaba siempre jugando, pero nunca habías pensado que eso sería tu profesión. Porque quería ser piloto de aviación, ¿no? Y así fue aquí. Me mandaron para acá. ¿Y en qué momento empiezas a diferenciarte y a concebir tu obra cerámica como algo puramente artístico y no útil? Yo creo que fue bastante rápido. Creo que sería el segundo año. El primer año es que nos enseñaban a modelar en la escuela. Y no es como ahora, que protegemos la obra más. Era más duro entonces. Te tenían un año o dos haciendo manos o hojas y según la terminabas se la rompían. Fuera, vuelve a hacer. Y te quedabas aquí un año y medio haciendo manitas y hojitas. Y te ibas a casa sin una sola pieza. Pero en tercer año ya te empezaban a modelar y me acuerdo que estaba con el... con señor Gómez, que era profesor de modelado, y me corregía. Y ahí empecé a decidir ya que no. Yo empecé a modelar mi historia, él venía y me corregía. Lo hacía todo más clásico. En cuanto se iba yo lo rompía y volvía a hacer lo mío. Es más, llamó a mi padre, me expulsaron como seis veces de la escuela porque no le hacía caso. Pero al final me dejaron por imposible, empecé a hacer yo mis piezas y punto. Y ya está, ¿no? Creo que la materia principal la había aprendido y después yo creía que me dejase en libertad para expresarme. Sin embargo, en tu obra se ven dos líneas muy diferentes, que lo vemos aquí. Una es mucho más libre, más artística y la otra más investigativa. Claro, es que no puedes escaparte. Cuando tocas esmaltes de crecimiento, como pueden ser las cristalizaciones, te tienes que adaptar a la forma. No vale un plano porque se montarían las cristalizaciones una encima de otras y se haría un mogollón de vidrio que deformaría el propio desarrollo del cristal. No verías nada, ¿no? Entonces ahí te tienes que obligar a que sean unas superficies en forma de huevo o aunque sean un pitorrito fino que se abra despacito para que el cristal vaya bajando, pues tampoco muy recto, sino que baje un poquito más despacio por las curvas que tiene. Ahí tienes que amoldarte a estas formas, no puedes hacer otras. ¿Pero de qué manera se combinan esas dos facetas? ¿Le dedicas al mismo tiempo a las dos? ¿Crees que se complementan entre ellas o están completamente separadas? Yo creo que están separadas. ¿Te diviertes lo mismo con las dos? No, me divierto más con el modelado, el refractario. Lo que pasa es que cuando estás haciendo los esmaltes y ves que consigues unos efectos que son complejos, pues también te disfrutas diciendo ¡Qué pelo que he sacado aquí! Porque nunca sabes que va a salir. Igual metes jornadas donde salen unos cristalitos así y es la misma fórmula. Igual te has equivocado en diez minutos de un enfriamiento que no te sale. Por lo tanto, cuando salen unos cristales grandes, tú sabes que eso tiene valor a nivel mundial. Que hay mucha gente investigando en todo el mundo las cristalizaciones. Un ceramista como tú que, digamos, participa de todos, o sea, construye sus propios medios. Tú eres un ceramista que se hace sus propios hornos, los diseña, inventa sus propias fórmulas. ¿Hasta qué punto tienes capacidad de intervenir en tu proceso creativo teniendo tanto manejo de las herramientas que necesita un ceramista? No te creas que manejamos tanto. Siempre hay una parte. Sí, el horno. Volvemos a lo que hablaba antes, ¿no? La cocción es una traidora. Tú controlas tus hornos porque quieres darle la salida a los gases, por ejemplo, con un piso inferior y después un agujero en el centro del horno para ayudar a que la oxidación reducción sea más factible, cerrando y abriendo más agujeros y que el horno suba mejor. Tú coges las medidas que quieres que van a ir mejor para que se reparta el calor por todos lados. Preparas la frita y luego sobre el barro para que salga eso. Ahora, una vez te pones a cocer el gas, que es lo que yo uso, va como quiere. Es más, la misma fórmula, la misma historia, es muy difícil que te salga dos veces igual. No es que haya mucha diferencia, pero sí que te salga igual es complejo. Tan complejo como que a Tania Park le cocí cinco veces las mismas piezas y no he conseguido sacar los metalizados. Mientras que la misma pieza en otro horno me sale continuamente. Pues este horno tenía unas pérdidas donde podía entrar aire, oxígeno, por algunos huecos y por más que lo intente fue imposible. Ahora, si quiero volver a hacerlas, tendré que tapar eso con unas chapas o con fibra cerámica para poder conseguir ese efecto. Es decir, el horno es... Hay una parte en la que siempre... Claro, siempre está así. A no ser que uses hornos eléctricos, pero también en ese caso es todo muy normal. Quiero decir, sale siempre lo mismo, pero sale sin... Es lo que hace todo el mundo. A todo el mundo le salga igual. En el momento en que tocas gas es cuando salen las diferencias. Del mismo producto lo vas cambiando. Y cada nada es diferente. ¿Qué otras cosas destacarías de tu proceso creativo? ¿Crees que el artista tiene que sufrir necesariamente a la hora de crear? ¿O que tiene que ser doloroso? Porque esa parte de que el horno intervenga a veces es complicado de asumir. Sí, pero sueltas cuatro tacos y te quedas como Dios, ¿no? No. Yo creo que es doloroso. Yo creo que no, que hay que disfrutar con lo que estás haciendo, joder. Estás haciendo lo que te gusta. Y yo creo que si sufriese, no me dedicaría a otra cosa. No haría cerámica. Lo que pasa es que cuando no te sale, pues te cabreas. Y reniegas de todo y miras a ver por qué. Pero vamos, que si una pieza te sale mal, también la dejas ahí. La abandonas en un lugar. Y de pronto, igual dentro de dos o tres años, se te ocurre una idea. Dijo, joder, pues voy a utilizarlas. Voy a ver. Voy a hacer esto. Y es verdad que las piezas que había tirado la basura ahora están en el museo. Y esto me acaba de pasar hace dos meses. Unas piezas que había tirado, pues... ¿Por qué no le doy un esmalte más de baja, mate? Aluciné. Aluciné yo mismo. Sí que muchas de las piezas que estaban bien las voy a retocar para que estén mejor. O para que tengan más carácter, más roto todavía, ¿no? No, sufrir lo mínimo. Oye, ¿qué siente un ceramista cuando está en una feria de arte internacional, rodeado de gente que a lo mejor utiliza nuevas tecnologías? Y él está con una pieza hiperprimitiva, ¿no? Con un material tan arcaico. ¿Cómo es esa aparición del ceramista de un gremio que es casi tan antiguo como el mundo en el arte contemporáneo? Ahí depende de qué país hablemos. Por desgracia, trabajamos en España, que con toda la historia cerámica que tiene, es de los países que yo creo que menos se preocupa por la cerámica. Verás que pocos ceramistas hay siempre en ferias de arte, poquísimos. Están siempre dentro del mundo del artesanal, ferias de artesanía. Es todo lo contrario si vas a Italia. Bueno, ya no hablo de Corea del Sur, ni de China, ni de Taiwán, ni de Japón. La cerámica es la diosa, ¿no? Pero incluso en la propia Francia, o en Bélgica, o en Italia, ves que la gente se acerca, pregunta y se preocupa por la cerámica. En España yo creo que se preocupa mucho más por la pintura, el grabado, todo lo demás, la escultura, que la cerámica. ¿Tú has notado que los diferentes momentos sociales y políticos, hasta llegar a la crisis económica de hoy, han influido en tu evolución como artista? ¿Han influido en dos formas? La primera fue en que antes decías unas cosas, yo me acuerdo que trabajé durante mucho tiempo, cuando Solidaridad, el sindicato polaco de Gualesa, pues ahí me tiré mucho tiempo trabajando a ver cómo reflejaba yo ese movimiento que se estaba formando en el este europeo, ¿no? Y ahí, en cuanto a obra. En lo demás, la verdad, si la idea la tienes más o menos clara de lo que quieres decir, puede pasar porque tú vas siempre diciendo lo mismo, más o menos, ¿no? Lo que sí notas es que la crisis ha afectado, afecta en todo, y hay mucho artista que trabajamos mucho menos porque sabemos que han desaparecido cantidad de galerías, han desaparecido cantidad de ferias, han desaparecido cantidad de galeristas, que está muy compleja la cosa, ahora parece que se está animando un poquito más, pero, entonces, quizá en este momento como afecta es cuando he vuelto a dedicarme otra vez a la investigación, y más a la investigación que a la creación, pero ahora ya va siendo al contrario otra vez, parece que se va moviendo más que nada por los mercados extranjeros también. Y esa brecha que parece que existe entre la cerámica como material escultórico y la escultura de cualquier otro tipo, en las escuelas de Bellas Artes, por ejemplo, casi no se considera la cerámica como un material escultórico, ¿por qué crees que existe esa gran diferencia entre la cerámica y la escultura cerámica? Yo creo, vamos, puede ser, yo creo que por desconocimiento del mundo cerámico, el que entra en el mundo cerámico es muy difícil que lo deje, es muy difícil, lo que pasa que hay que conocerlo, y es bastante complejo, ya no es que tú trabajes únicamente con las manos para hacer una pieza, sino volvemos a hablar de lo que estábamos hablando antes, tienes que meterte en clases de química, tienes que hacer un montón de pruebas, y no se aprende en un año ni en dos, eso es una práctica continua. Me imagino que Bellas Artes, si hubiese cerámica, pues tendrían que ver químicos, un departamento entero para controlar la cerámica. No vale el hacer una pieza y cocerla, no, no, tienes que saber la parte química de los maltes, colores, óxidos, fritas, saberlo todo, ¿no? Creo que es por eso, y que es mucho más fácil de hacer y pasarlo al bronce o pasarlo al poliéster, y encima se vende mejor. La cerámica, el que lo compra se cree que es un producto perdurable, perdurable no, vamos, que va a durar poco, que es liviano, que se puede romper. Sin embargo es el material más eterno que existe. Claro, pero ¿cómo lo explicas? Das a alguien un plato de bronce o de poliéster, lo deja caer y no pasa nada. Coges el plato y dices, anda con cuidado. Claro, la gente dice, voy a apagar esto para que se me rompa, que me lo den de plástico, de poliéster. ¿Y cómo llevan los ceramistas el hecho de que dentro de su gremio haya algunos profesionales que son artesanos y otros que son artistas? ¿Hay cierta ficción con eso? No, yo creo que, creo que no, creo que el artesano, bueno… Aunque sean considerados así, al menos, porque hay quien puede pensar que cualquier cosa hecha con pasión sea un arte, ¿no? Pero hay, digamos, una distinción que en otros campos no hay. Tenemos, realmente tenemos dos, vamos, el artesano artesano, que es el que tiene el alfar y se dedica a hacer, pues, botijos, vasos, platos y tal, ese tiene muy claro que es un alfarero y vive de eso y se dedica a eso, se lo tiene muy claro. El otro campo, el de la creatividad, ya fuera de ahí, que llamamos artesanía, yo creo que también porque es muy difícil llegar a, muy complejo llegar a triunfar en el mundo artístico. Ya no hablamos de cerámica, sino de cualquier faceta artística, muy difícil subir. Con lo cual, en el mundo cerámico es más difícil todavía. La gente lo prueba y se mete a exponer y se mueve, pero cuando ve que no, que no puede vender y tal, pues, se mete más dentro del mundo de la propia artesanía, en sus ferias, los precios son más asequibles y se mete dentro de ese mundillo. O sea, que no hay problema. No hay problema. Yo creo que, hombre, me imagino que habrá sus embellejas y sus roces como todo, ¿no? Bueno, pues también te quería preguntar sobre tu lado, tu faceta docente, ¿no? Porque eres además una persona que estudió en la misma escuela donde ahora da clase y estás, de alguna manera, en el colofón de tu carrera docente, ¿no? Sí. ¿Podrías haberte jubilado ya y sigues ahí? Sí, porque hay mucha pesada. Sí, mucha pesada. Sí. No, me refiero. Mira, mira cómo se ríe, Ana. Quería preguntarte qué significa para ti la docencia y cómo se llega a afectar en tu proceso creativo, en tu trabajo como ceramista. ¿Qué ha significado para ti también todo este tiempo, después de una vida dedicada a ello? Es que la docencia en cerámica para mí ha sido una diversión. Yo, cuando voy a la escuela, me he divertido siempre. Y he procurado, no sé si lo habré conseguido, que el alumno sintiese lo que yo sentía cuando he dicho al principio que me enfadaba si me corregían demasiado. Yo no entiendo que un profesor tenga que meter su forma de trabajo, sus ideas, sus conceptos, al alumno. Lo que tiene que hacer es ver al alumno qué hace y corregirle y ayudarle a partir de la propia idea del alumno. A mí, cuando te contaba antes que me querían hacer que hiciese borriquitos y reyes magos y cosas así. Señor, déjame, yo voy por otro camino, ¿no? Entonces lo rompía. El alumno, yo creo que hay que ver qué es lo que hace y ayudar lento lo que puedas. Y entonces, yo me he divertido siempre la enseñanza. No ha sido un trabajo, quiero decir. ¿Tuviste maestros que te enseñaban también de esa manera? Sí. ¿Es muy diferente la manera en que ellos te daban clase a la que tú das ahora? Era muy diferente la manera en que me daban clases excepto Carlos Moreno Graciani, que era un lujo. Mariano Campos, Gómez, todos estos eran como más clásicos en toda la historia. Pero el señor Moreno te daba una libertad increíble, te protegía y te ayudaba a que tú avanzases dentro de tu propio camino. Bueno, para mí fue el mejor profesor que he tenido en mi vida, vamos. Fue el que me hizo también después profesor. Y eso que llevábamos un año enfadados. Y me dijo, venga, tela para adentro, firma ahí y ir a dar clase. Ese me enseñó muchísimo. O sea, que tú has observado buenos resultados en tu manera de dar clase, que llama mucho la atención a veces. Por lo menos yo como alumna y mis compañeros vemos que respetas mucho esa libertad del alumno en su trabajo. Eres un apoyo, pero consigues que el alumno tenga mucha confianza en su propio trabajo. Sí, eso me lo enseñó Carlos Moreno. No quería quedarme sin preguntarte por Italia y cómo ha influido en tu trabajo. Es un país muy particular. Sí. Porque pasaste temporadas allí viviendo. Sí, fue donde me metieron también al mundo de la piedra, del mundo del mármol a trabajar. Me invitaban en verano a hacer esculturas para plazas de Italia y me metí en ese mundillo. Pero Italia es que me enseñó muchísimo o me metió más en el mundo de la cerámica. Tú estabas aquí en Arco, o estabas en las ferias de aquí más importantes, y vendías o no vendías, pero la gente te compraba o no te compraba, pero hablaba muy poquito contigo. El diálogo artista, o artesano, vamos, hablaba lo mismo, cliente o posible cliente, público, era mínimo. ¿Cuánto me invitan a ir? Te fui a Bologna, para mí la capital más, la cultura más alta de Europa. Y según estás allí exponiendo, es que no paraban de pasar gente y preguntarte, 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 y tienes que ir con cuidado porque sabían más que tú. Te decía, joder, este va a comprar, al final te compraban, pero vamos, es que te desnudaban hasta, te pedían la fórmula, por si acaso. Y eso era siempre. Entonces Italia sí te marca, porque donde has ido, has visto que la gente se interesa mucho. Se interesa por tu obra, se interesa por quién eres, por qué has llegado a eso, mientras que aquí simplemente les gustaba o no les gustaba, te lo compraban y punto. En Italia he disfrutado, estuve 12 o 13 años yendo todos los años, y para mí es un país del que estoy totalmente enamorado, vamos, es muy bien Italia. Oye, y ahora que ya empiezas a vislumbrar una etapa próxima, no sabemos cuánto, fuera del mundo de la escuela, volviendo un poco al tema anterior, después de una vida entera en la Escuela de Cerámica de la Moncloa, ¿cómo concibes tu vida? ¿La concibes? Sí. Qué tramposa es. Sin estar allí, sin ese escenario, ¿te la imaginas? Sí, sí, sí. Sí, porque muchas… vamos a ver, antes había más libertad para hacer cosas y si ahora este mundillo vuelve a moverse, tengo muchas propuestas para hacer que me han solicitado, ¿no? Entonces me imagino que si dejase en un momento la escuela, como tienes tanto trabajo para poder exponer y… pues te metes en el estudio y ya está, ¿no? Yo en el estudio disfruto. Mi mujer me ve muy poquito, ella siempre dice que le dedico media hora al día, durante el día. Es mucho, perdón, 20 minutos. Digo, como y me voy al estudio y ahí te pasas el día, te pasas las horas. No te aburras, es imposible que te aburras. Siempre hay cosas que hacer. ¿Tú crees que la cerámica durará siempre como un material, como un campo artístico? Yo creo que… espero que sí, pero tampoco… esa pregunta también me la he hecho muchas veces. En el momento… la cerámica que cuando yo estudiaba era un mundo bastante económico, el barro lo traíamos de Segovia, lo buscábamos de Manises, pero era un producto barato. Los hornos de leña, la leña era barata, se ha convertido en un… en un… en un arte muy caro. Los hornos eléctricos son caros, los hornos de gas son caros, los productos de los esmaltes son carísimos. No sé cómo se ha podido pegar la vuelta a todo este mundillo, pero hacer cerámica es muy caro. Es más barato hacer poliéster o hacer… trabajar en… en copias con otros materiales que con la cerámica. Sin embargo, la cerámica parece que está un poco en decadencia en España, ¿no? Claro, si encima que cuesta tanto es de… como coste de producción, tiene la relación con el público, que es bastante… como más lejana que los otros… que los otros materiales. Yo creo que es muy difícil que desaparezca, ¿no? Pero… no va a ser nunca el… la cabecera del mundo artístico. Es imposible. Vemos que los alumnos que están saliendo tienen auténticos problemas para comprarse un horno. En la escuela, el año pasado, hicimos como 12-13 hornos a partir de bidones. Si uno iba poniendo un tornillo, los 12-13 alumnos iban poniendo un tornillo y se llevaron el horno a casa. Ese horno que le salió por 120-130 euros, si lo compran, son 4.000 euros. Es eso. ¿Y a qué crees que se debe todo ese desajuste? Imagino que los materiales son caros. No lo sé. Ahí sí que no lo sé. Eso es industrial. Pero el hecho de que seamos un país tan ceramista, ¿no? Con una tradición cerámica tan importante y tan antigua, y que aquí no esté tan considerada. El país de tradición cerámica habría que matizarlo un poquito. Somos el segundo país en importancia cerámica a nivel de azulejos, a nivel de industria. Pero, sin embargo, vemos que Talavera han desaparecido todas las empresas de cerámica tradicional. Quedan en Puente. En Onda, las cerámicas familiares tradicionales han desaparecido. En Manises han desaparecido. Quedan cuatro. Quiero decir, lo que sí es, es que en la zona de Castellón, pues hay miles de empresas a nivel mundial, pero del azulejo. Los revestimientos. Vamos a ser Pamesa, Porcelanosa, Taulellet, Tolagres, todos estos, pero a ese nivel. En el otro, han cerrado muchas empresas de decoración cerámica familiar. Muchas, muchas. O sea que… ¿Crees que no hemos sabido apreciar nuestra propia creación en ese sentido? Estoy convencido que no hemos sabido. Eso te decía, que España me ha parecido siempre un país como muy alejado del mundo cerámico. Que es la envidia que me daba Italia. Que ibas donde ibas y veías un amor por la cerámica increíble. Bueno, ya te digo, si vas a Seúl, como he estado allí exponiendo últimamente, es que alucinas. Hay cerámica por todos los lados, en todas las galerías. Y la gente va y compra. Y los precios no tienen nada que ver con el mundo de aquí. Nada, en absoluto. Pues ya para terminar, como estamos en Portugal, quería preguntarte simplemente qué conexión tienes tú con Portugal y qué significa para ti la cerámica. A mí me ha asombrado la primera vez que vine a Portugal, que llegar a Oporto y verme todos los azulejos. Decía, no puede ser. Si nosotros creíamos que España, España. Y dije, ¿qué España aquí? Madre mía. ¿Qué es esto? Con las fábricas. Increíble. Me enamoré de la cerámica portuguesa rápido. Pero encima tuve muchos contactos y me llamaron para exponer varios ceramistas aquí en Portugal. Yo era el más jovencillo. Era Arcadio Blasco, Mestre, Bigrellos, todos los monstruos sagrados. Yo acabo de empezar. Y me llaman de la embajada de Portugal y al que le compran la obra es a mí. Me querían pegar. Aquellos, ¿eh? Hubo follón. Me compran la obra y se la llevan a Óbidos. Y ahí está el museo. Con lo cual, más enamorado todavía de Portugal. Y de ahí hicimos una exposición en el Gulbelkian, que todavía tengo los recortes en casa. Y estuve durante mucho tiempo viniendo. Lo que pasa es que después también el desarrollo de aquí parecía que también se estaba parando y fue cuando empecé a irme hacia Italia. Claro, y vas a Italia, vas a Centro Europa, los precios son diferentes, te estás metiendo en otro mundillo y ya no volvía a Portugal, ya se quedó fuera. Pero sigo recordando todo aquello de una forma muy agradable, vamos. Es para enamorarse de la cerámica de Portugal y aparte que la siguen manteniendo más que nosotros todavía, en la parte tradicional. O sea, que te ha hecho ilusión venir. ¿Por qué? Tienes buenos recuerdos. Muchos. Y bueno, sí. Pues nada, yo por mi parte, muchas gracias. Y ahora, si alguien del público quiere preguntar algo... Ni se atreva. Muchas gracias por venir aquí a mi casa, que estoy muy conmovida y muy contenta con eso. Te voy a regalar una pequeña lembranza de arte portugués y que Jesús Cristo te proteja. Es la última cena. Muchas gracias. Están muy contentos, ¿eh? Han cenado bien. María. Han cenado muy bien, se les ve sonrientes a todos. Joan, a mí me gustaría preguntarte a partir de qué momento te descubres como artista en el mundo cerámico. Y que, si es que te descubres así, pero de alguna manera en la entrevista no te has reflejado a ti mismo únicamente como artesano. Se ve que disfrutas no solo con la investigación, sino con la creación que allí nace. Yo no me considero nunca artista. Porque aquí, más en España, nunca un ceramista era artista. Eras un creatista, era un ceramista, ¿no? Y fue curioso porque cuando voy a Italia, lo primero que te dicen es, tú soy un artista. Joder, a ti te dabas vergüenza. Pero qué artista. Y al final, como estuve 12 años, resulta que tú mismo ya amplías la palabra artista para definirte, pero que en principio te dabas vergüenza. Bueno, si eres un creativo, te has acostumbrado a decir la palabra artista y le dices, pero ya está, no es más. Era eso. Mirad que me está llorando este ojo. Me llamaron para operarme y no me operé. Van a meterme láser en este para... Algo pasó anoche. La leche, el ojo. No puedes enterar. El querer ser artista es... Creo que no es válido tampoco. Que simplemente lo dices porque te lo han metido la palabra artista en la... Sabéis que en Italia se dice enseguida, ¿no? Se dice un artista, el artista, el artista. Y yo decía, joder, pues en mi país no lo he oído nunca. No lo dicen ni los artistas de verdad. O se usan únicamente en el mundo del espectáculo y del cine o el teatro, ¿no? Pero te lo dicen tanto que al final te lo crees. Y dices, vale. ¿Y en qué momento hay una transición o en qué momento una pieza cerámica se convierte en obra de arte? O sea, ¿tiene que haber la intencionalidad del artista en ella? ¿Tiene que haber una singularidad? Un proceso... O sea, ¿cuál es esa frontera donde una cerámica o una artesanía se convierte en una pieza artística por la voluntad de la persona que la está creando? Yo creo que no es la voluntad de la persona que la está creando. Sino es la voluntad de esos jefes, de los que nos controlan, de los galeristas y las galerías. Ellos son los que te crean como artista y te presentan como artista. Yo nunca he creado nada como, joder, soy un artista o esta pieza es una obra de arte. Ellos saben venderla. Yo no he sabido vender nunca nada. Nada. Ellos son... para eso existen, para saber vender y saber hacer el nombre del artista. Yo quería comentar que en parte, en gran parte, tienes razón en la realidad, que al final, acabamos en lo mismo, la venta, la comercialización, el dinero. Yo creo que no, vamos, que sin embargo, aunque es así la realidad, yo creo que una obra artística para mí es... Bueno, una faceta es la originalidad. O sea, un artesano, el primero que ha diseñado, pues muy bien, pero en cuanto que hablas de series, yo creo que una parte es la originalidad, la pieza única, ¿no? Que es cualquier... aunque sea un grabado, cada grabado dice, no, es una obra en serie, pero no, cada uno ha sido... Yo creo que eso es una... desde mi punto de vista, que tiene razón, que efectivamente al final los críticos, más que los galeristas, que son los cabritos, digo, los críticos, me refiero. Sí, Javier, pero el que sabe vender... Sí, espera. A mí me dicen cuánto vale y me suelo escapar, porque no sé ni cuánto vale, y me da hasta vergüenza decir cuánto vale, ¿no? Hay muchos artistas que no han vendido y son artistas. Sí, 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 sí. Aprovecho para una pregunta o otra crítica. Una crítica que me ha dolido mucho es que te metas con los borriquitos. ¿Quieres algo contra ellos? He pensado esto porque todo la mañana me lleva diciendo, ¿es de Borriana? ¿Soy burros los de Borriana? Será por eso. Somos de Borriana. Cono.